hola bienvenidos a un vídeo más de cultivos orgánicos bueno voy mostrando un poco cómo quedó todo afectado por la tormenta mucho viento tiró todas las cañas tuve que empezar a sacarlo de acá porque estaba todo 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 inundado y el agua de la tierra no absorbe toda el agua que hay acá hay unas dalias ahí creció un peregrino ojalá pueda dar su fruto y prospere porque ya estamos en otoño allá bueno tenemos unos cuantos zapallitos colgando también tuve que agarrar y sacar sacar unos zapallos que estaban en el agua porque se estaban pudriendo muchos se perdieron por ejemplo acá estos de acá se perdieron todos mucho que los tuve que sacaba está todo lleno de agua acá tenemos un tranquito la verdad que este año el tema de la huerta fue un desastre los tomates se infectaron todos bueno ya tenemos chaucha japonesa que por suerte esa no me falla también tenemos frijoles egipcios ahí arriba todos frijoles ya también algunos están para cosechar el cajón de acá por ejemplo que habíamos puesto todo lo que era ají vinagre ají vinagre lo tuve que sacar todo y también ponerlo en el sol porque me las atacó un bichito y me empezaron a comer todas todas las hojas bueno acá el zapallo ya se está secando otra vez la lufa volvió a sacar flor ahora en otoño entonces va a pasar exactamente lo mismo que el año pasado acá por ejemplo tenemos la flor de la lufa acá va a pasar exactamente lo mismo entonces lo que voy a hacer es dejarla voy a dejar que se cuelgue por todo estas maderas que hay acá y la voy a dejar todo el invierno para que se sequen como este año el año pasado que también pasó exactamente lo mismo porque es como que no no crece demasiado rápido no hace por ahí tanto calor no prospera así que bueno este año la verdad que la huerta fue un desastre así que bueno empecé a cambiarla también de lugar para ver cómo nos va ahora en otoño invierno bueno acá tenemos una sandía que también una sandía baby que nada tiene hojas nada más bueno las berenjenas que ya están para para sacar las albaquitas con la salva que me gusta hacer mucho conservas de tomate y con condimentar las con el vaca con laurel y hacer diferentes sabores entonces en todo el invierno yo por ejemplo no compro ni puré de tomate ni pulpa de tomate porque prácticamente lo hago de la huerta acá por ejemplo creció otro zapallo y acá hay un melón vamos a ver lo vamos a dejar igual a ver si llega por esperar no creo pero bueno vamos a dejarlo igual tenemos que cortar el pasto hacer un montón de cosas porque cuando estuvimos prácticamente una semana con lluvia torrenciales y aparte de eso mucho 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 viento y otra de las cosas es que también llovió a cuatro cuadras del río entonces también teníamos la posibilidad de que se inunde entonces bueno este es un sector que es inundable se llena todo de agua y podemos llegar a perder también nuestros cultivos por eso nosotros lo que hacemos es los bancales altos como para que si se llega a inundar no tengamos que perder nuestra producción estos son unos zapallitos veronés que los trasplanté lo saqué del otro sector que es de donde se inunda demasiado y bueno estuvimos removiendo un poco de tierra también acá abajo por ejemplo tiene mucho compost pero bueno tenemos que esperar que se seque porque se hacen estos charroncitos de tierra y esto hay que sacarlo porque si no las semillas que pusimos de acelga penca amarilla y penca blanca no van a prosperar si tiene demasiados tarrones por el peso entonces las semillas no va a germinar bien bueno este es el cajón donde pusimos todo lo que es de un lado acelga penca blanca y del otro lado acelga penca amarilla y en el centro lo que voy a colocar son repollos este por ejemplo va a ser un cajoncito todo para sopa entonces de un lado ahí también tenemos el zapallito verones que también hicimos un trasplante y una berenjena que recién ahora está brotando si le vamos a sacar este fruto que es lo que va a hacer que no prospere bueno ya se cayó esto también lo vamos a poner en el compost ya estuve guardando un montón de semillas para la temporada que viene y bueno acá recién van creciendo yo pienso que va a dar otra vez pero bueno este sector como que le da más el sol está más elevado entonces no no se van a pudrir y acá nos pusimos los brotes hitos de las cebollas de verdeo que hemos comprado entonces acá empiezan a generar los brotes hitos entonces todo esto es una línea de cebolla de verdeo y en el centro también lo que vamos a hacer es poner repollos bueno este lo estamos llenando todavía de compost así que hay que remover la tierra de vuelta y empezar a poner nuestros plantines acá por ejemplo tenemos todo lo que es batata todavía falta para cosechar y tenemos otros morrones que también hemos trasplantado en el caso de que no lleguen a dar lo que voy a hacer ahora cuando empiecen a hacer las primeras heladas voy a taparlo todo con nylon le voy a hacer un mini invernadero también lo podemos hacer con botellas pep y lo que voy a hacer es protegerlo entonces yo lo que quiero es reconservar esa planta de morrón para la próxima temporada va a rebrotar así que no la saquen no hace falta reemplazarla como le había contado los bichos este año empezaron a agarrarme todos los morrones berenjenas todo todo lo que había en su alcance a lo agarraron entonces por eso tuve que empezar a trasplantar acá por ejemplo este es un morroncito entonces vamos a quitarle las hojitas que están feas para que nazcan nuevos brotes y podemos llegar a tener algún que otro morrón con los tomates la verdad que me fue bastante bastante mal todas las plantas abichadas venían bárbaras hermosas divinas pero bueno este año fue como que no no tuve bastante suerte con el tema de los de los cultivos eso que justamente puse de todo le puse abono le puse sustrato perlita posta de caballo removimos el suelo bueno esto también son los que trasplantamos y están divinos ahora evidentemente vamos a tener morrón acá tenemos el ají vinagreta que esto también los trasplante o sea los tuve trasladar después de la tormenta los trasladé y ahora está teniendo nuevas flores y bueno todas las hojitas que vemos que están medias medias se las vamos a ir sacando así se quedó totalmente pelado pobre y este es un calahor un ají calahor es la primera vez que lo veo porque también pobrecito cuando lo trasplante la verdad que no no estaba genera flores pero los bichos me lo estaban comiendo entonces bueno este es el sector nuevo desde lo que es huerto acá tenemos el durazno que también se infectó eso que también lo curé pero no pude comer un solo durazno y miren ahí empezó a brotar de vuelta empezó a sacar flores de vuelta una locura pero bueno eso lo vamos a poder todo ahora en mayo si cuando es tiempo de poda vamos a poder todos los frutales que tengamos y ahí tenemos perenjena que ya también están para sacar entonces lo que vamos a hacer es hacer una asociación de cultivos también una rotación de cultivos en mi caso tuve que sacar absolutamente todo allá es donde estaba la huerta antes que está todo inundado está muy bajo el terreno entonces lo que hace es que se pudran y la verdad que se desinfecten mucho más acá es una zona muy muy demasiado húmeda y también bueno corremos el riesgo de que cada tanto haya una alerta de su estado entonces también corremos el riesgo de que se nos inundó todo y acá estos son los que hay que también habíamos ya trasplantado también lo habíamos sacado del cuarto allá y ahí tenemos algún que otro morrón escondido y todo esto es batata sé que la batata se va a dar bien en el caso de que ustedes quieran reproducir la batata acá por ejemplo tenemos ya raíces esto lo volvemos a enterrar en la tierra y va a generar más batatas acá lo que es heladeras por ejemplo también tengo que remover toda la tierra hasta creciendo el tomillo nuevamente vamos a hacer una reproducción de tomillo para empezar a tener en todo el huerto ahí también tenemos orégano después les voy a enseñar cómo lo podemos reproducir y tenemos el laurel no lo puse en sí en suelo porque la planta de laurel se hace demasiado grande y justamente tengo muy poco patio como para poner otro arbolito más y acá tenemos el burrito así que tenemos también para el mate la peperina estuve secando bastante como para poder tener y armar las hierbas con hierbas en vez de comprarla la armamos nosotros acá por ejemplo tenemos un boldo bueno y acá bueno todo lo que es margarita también todo esto lo tenemos que renovar vamos a cambiar toda la tierra que tenemos acá más allá que tenga compost bueno este por ejemplo este es una citronela ahí está empezando a brotar de nuevo nuevamente las ramitas todavía están verdecitas así que la voy a dejar una vez que empiecen a crecer los brotes nuevos lo que voy a hacer es podarla también tengo que ver del otro lado de la medianera porque los zapallos se me fueron para el lado de la calle a ver si tengo alguno que otro y acá tenemos el ejercito que ya está para cosechar este también lo voy a tapar en el para el invierno lo voy a tapar voy a hacer un mini invernadero para justamente conservarlo para la temporada que viene y acá tenemos otro que está re chiquitito re chiquitito pero bueno también lo vamos a conservar bueno acá todo esto es zapallo ahí me creció un ojo de poeta naranja es impresionante cómo se van reproduciendo las plantas a veces y uno por ahí no se da cuenta de lo que tiene lo que me llamó la atención que si el ojo de poeta que tenía amarillo no lo tengo más desapareció rotundamente pero si salió uno naranjita y en el caso de las plantas de zapallo que no estén generando ninguna clase de frutos lo que vamos a hacer es ya sacarlas porque lo que va a pasar es que van a generar frutas pero por ahí no se terminan de desarrollar y la verdad que no vale la pena tampoco ocupar tanto espacio a la hora viste de tener de tener un zapallo y si no genera es mejor sacarlo y bueno reservar las semillas de los que ya pudimos cosechar para la temporada que viene bueno como ven esa parte es toda nueva es parte del sector nuevo del cuarto y un montón de cosas para hacer la verdad que el patio está todo recontra inundado y no podíamos trabajar no se puede trabajar acá estuvimos haciendo una poda de de pasto de elefante que se reproduce un montón está bueno para medianeras también y bueno de a poquito vamos reacomodando un poco todo lo que es el puerto para a ver si en este sector nos va un poquito mejor justamente le va a dar todo el sol a la mañana temprano y a la tarde un poco después ya genera sombra esto está bueno para el verano que prácticamente todo lo que es de hoja necesita un poco más de sombra no tanto calor que le impacte tanto y el invierno le viene bárbaro porque necesitamos bastante solcito para que se reproduzcan bien los repollos y los repollitos de brusela también los coliflor y todo eso recuerden que nosotros cuando armamos un huerto prácticamente lo que vamos a hacer es ver qué es lo que nosotros consumimos sí y dependiendo de la cantidad de personas que somos nosotros en casa son las cantidades de plantas que debemos poner pero igual vale la pena si pongamos solamente cebolla o pongamos morrones y tomates que podemos hacer un montón de cosas y también podemos frizar para tenerlos en invierno y no comprar justamente lo que nosotros tratamos de hacer aparte de comer sano es no generar un gasto y comer de nuestra propia tierra y de nuestro propio esfuerzo entonces de esta manera vamos programando así tengamos una una terraza un pequeño patiecito lo que tengamos incluso si no tenemos podemos hacerlo cerca de una ventana y adentro de la misma casa o en un balde en un cajón no hay excusa hoy para tener un huerto pero la satisfacción de poder cosechar nuestros propios alimentos la verdad que es inexplicable como está todo acá la verdad que hay mucho para hacer mucho para programar mucho para secar también para cosechar este año no pude hacer deshidratación así que bueno vamos a ver cómo nos va la próxima temporada cuéntenme ustedes dónde me están mirando cómo van sus huertos si tuvieron mucha más suerte que yo si ya empezaron a guardar sus semillas para la próxima temporada si si bueno hicieron conservas también muy prontito voy a ir estar subiendo los vídeos de cómo hacer las macetas de pasta piedra estoy por hacer abuela entonces estoy con un lío bastante impresionante recomodando un poquito todo para la llegada del nuevo integrante de la familia bueno espero que les haya gustado les mando un beso grande a todos este año voy a arrancar con los talleres en lo que va a ser invierno así que bueno vamos a aprender un poquito más de cómo hacerlo nuestros propios aumerios nuestras velas y nuestros jabones para generar emprendimientos y que bueno podamos justamente generar un ingreso en casa sin tener que gastar mucho mucho dinero guarden las latas empiecen a reciclar todo lo que puedan para justamente hacer un montón de artesanías y cosas para casa para regalar y que no tengamos que gastar de nuestro bolsillo les mando un beso espero que estén todos bien y nos vemos prontito chau chau y ya y y y y